Sí, así es. El mes pasado, como ya sabrán ustedes, que hemos comentado, hicimos una recorrida por todos los establecimientos educativos de la provincia, hablando tanto con docentes como con estudiantes, y quedaba pendiente la autorización para la elección de sus representantes. Tuvimos una reunión con el señor gobernador, el cual nos dio la autorización para que se puedan realizar las elecciones de reinas en los establecimientos educativos a partir del día de la fecha, desde ya invitarlos a que cualquier duda que tengan se puedan acercar al ente, que con gusto los vamos a evacuar cualquier inquietud que tengan. Por el momento están autorizadas para los establecimientos educativos, veremos con el transcurso de los días y con las condiciones sanitarias si se pueden realizar en establecimientos privados, locales de eventos, etc. Recordar que todo esto es bajo estricto protocolo ya autorizado por el COE, autorizado por el Ministerio de Educación, y que ya lo hemos comunicado y conversado con cada una de las escuelas. Bueno, estamos trabajando en brindar una nueva forma de fiesta de los estudiantes, es una edición muy importante, la edición número 70. El lunes ya tendremos algún tipo de reuniones con gente que va a desarrollar estas ideas que tenemos. Pedirles tranquilidad, que sepan que estamos trabajando fuertemente para brindarles, porque así es la decisión y lo que nos encomendó el gobernador, que los chicos tengan este año la posibilidad de disfrutar, de una manera diferente, pero de disfrutar al fin esta fiesta nacional.